La sanidad no se defiende, la sanidad no se defiende. Oe, 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 oa, hay a cumplir que la vamos a preguntar, a todos los negocios se van a montar con el dinero de la sanidad. Los logros de gestión privada o público-privada han demostrado ser más caros, más ineficientes, empeoran la calidad asistencial y disminuyen los indicadores de salud de la población, siendo estos modelos un plenario efecto del fracaso económico y asistencial. Rechazamos cualquier modelo de gestión público-privada con el riesgo que sabemos acaba en un progreso de la privatización de servicios sanitarios. Bueno, pues muy bien, muy contentos, muy satisfechos, la población ha entendido nuestra movilización, nos ha apoyado, seguimos con más fuerza en los siguientes movimientos que tengamos que hacer. Como he dicho, al terminar la manifestación hay que agradecer a todo el mundo que ha venido a nivel anónimo, a nivel de organización, a nivel de instituciones, y que seguimos con fuerza, que seguimos en la lucha y que no vamos a permitir que este hospital se construya con dinero privado porque creemos que no es la mejor fórmula para construirlo. Bueno, pues yo creo que una impresión muy positiva, ¿no?, porque ha habido una gran respuesta social y profesional y yo creo que es muy importante, ¿no?, porque en cada sitio donde se consigue un éxito en la lucha contra la privatización nos refuerza a todos los demás, ¿no?, y nosotros también le reforzamos a ellos porque esta es una misma lucha contra una misma y terrible y devastadora política de destrucción del sistema sanitario público y que pone en cuestión la salud de la ciudadanía, ¿no? Sí, sí, sí que han venido. Por lo que me han comentado, han venido tres o cuatro de Zaragoza y uno de Caspe, ¿vale? Más luego ha venido mucha gente con coches particulares, de conocidos, amigos, que se han venido a pasar el fin de semana aquí a Alcañiz y de paso a participar en la manifestación. ¡No! 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 ¡No